¡Suscríbete al canal! Muy rara. La orejita, que no creció nunca, porque tengo la misma oreja chiquita de siempre. Pablo, y mostramos la voz. Mostramos la voz. Esta es una foto en un cumple de mi hermano, que habíamos contratado a un hombre que organizaba y hacía juegos. Y este era un juego que yo tenía como un piloto, y una cosa así, como un collar con una vela. Es medio difícil. Ahora cuando ven la foto van a vender. Tenía como un soporte que sostenía una vela. Y tenía como un... que tiraba agua, ¿entendés? Una pistola de agua. Entonces el de frente tenía lo mismo. Lo que tenías que hacer era tratar de apagarle la vela al otro. ¡Muy bueno! Cuéntame de tu infancia. Vos primero. ¿Tenés fotos? Sí, yo tengo. ¿Y vos? También. Bueno, contame un poco de qué se trata la foto y cuándo la sacaste. Esta hice cuando era chica y tenía tres años. Y no, y era de... eran unas fotos de ropa. ¿Y vos, a ver? Cuando era chiquitita ya empecé a practicar al temancial y luego entré a la selección del equipo china profesional. Así que, bueno, le quería mostrar la primera foto que yo saqué, muy gracioso, con la ropa tradicional china, de Opel a China. Porque mi papá es el fanático de Opel a China. Todos los días escuchaba radio, canción y yo estaba alta. Traje algunas fotos para mostrarles. En esta tenía menos de un año y estaba en la cama de mi papá con unas sabanas muy noventosas porque nací en el 90. Era bastante gordita y tenía, acá no se ve muy bien, pero tenía como una mini cresta. Acá tenía como más cortito y acá más largo, lo cual hacía que me quede una crestita muy graciosa. Buenísimo. Yo también traje unas fotos. Acá también tengo una de cuando tenía menos de un año, gordito y pelado, como alguien que conozco. Nada, también vestido con una remera, unos tirantes, que eso sí, que nunca me gustó, unos tirantes. Realmente los odio. ¿Y qué hacían de chicos? ¿Se acuerdan de la ropa que usaban? Ponerle. La ropa, mi mamá me lookeaba mucho. No, yo era la que me ponía mi mamá, claro. Sí, obvio, te ponía ropa. Mi mamá me ponía muchos pañuelos en la cabeza, tipo Guns N' Roses, ¿viste? Sí, me ponía cosas bastante ridículas, como esta remerita de colores. Era un macho. Se hizo sano, un buen boleto. A mí siempre me rapaba, tenía el pelo muy gordito, tipo. ¿Y dormían con algo particular ustedes? ¿Tenían algo de chico que por ahí ahora lo tienen? Yo tenía una osa grande blanca. Yo tenía un peluche del Rey Lón que me habían traído de Disney, que tenía Simba. Digo, yo veo una así, como con el Rey Lón, yo lo veo. ¿Y todavía lo tenés? Sí, todavía lo tengo. Yo lo veo con el Simba hace horas. Bueno, yo tenía 12 años. Estaban preparando un viaje a Japón, ¿sí? Para hacer una exhibición, incluso intercambio de cultura, ¿sí? Así que necesitábamos sacar fotos para hacer publicidad. ¿Cuál era tu golosina preferida? Cocina, ¿cómo? Golosina. Golosina, ¿qué significa? Dulce. Ah, dulce. En realidad no como mucho dulce. Les estoy sincera, porque en general los asiáticos no comen mucho dulce. Por ejemplo, dulce de leche, todas las veces nosotros comemos. Pero a mí me encanta, eh, tolta de, mmm, tolta de té. ¿Ah? ¡Ah! Mucha vergüenza. Sí. Era el guardapolvo que me ponía mi mamá. Sí. Que yo era muy, muy, muy chiquitita cuando empecé, más todavía, cuando empecé el primer grado y me quedaba una cosa enorme. Y yo veía a las mamás de mis compañeros que decían, ay, mirá a la nena que le queda a ver. Y a mí me empezó a dar vergüenza y no lo usé más. Bueno, yo traje acá una foto, estoy con mi tía. Pero lo importante de esta foto, acá solamente tenía probablemente un año. Es que estoy haciendo el gesto que hace Mía siempre cuando lo reta a filo. Falta acá filo pequeño como para recrear la situación. Eh, nada, y el director siempre me hace hacer eso con el dedo y traje también para mostrársela él. ¿Yo? Sí. Y yo tengo mi última foto, que es una foto más o menos de cuando tenía ocho años. Sí. Una especie de bastante rudo, digamos, ¿no? Peleador, re fachero. ¿Escuchaba? Heavy metal, más que nada. Metal, eh... ¿Eres medio rudo? Sí, 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 la verdad que sí. Eh, bueno, esta es bastante graciosa. Como con un poquito de cachete. Ahora llego, ahora llego, les quiero mostrar. Haremos. Muy bien. La nariz. Muy bien. Esta haciendo windsurf, o bueno, subida a la tola de mi papá. Que te quedaba un poquito grande. Te quedaba un poquito grande. Agua, agarro. Bueno, gracias, chicos. Bueno, nada, qué placer. Ey, hablando de regalos y cumpleaños, ¿sabés cuál fue mi regalo preferido? A los seis años me regalaron mi primera bicicleta. Bueno, pero ahora tu turno. Contanos por Facebook, Twitter o nuestra página web cuál fue tu regalo preferido y por qué. Dale, che, comportamos regalos.